Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de cómo nos consentimos los hombres si hay lugares especiales que son verdaderos clubes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Higuita. Soy barbero hace siete años. Les cuento que en este momento hemos creado para ustedes el Club de Caballeros. Es una barbería muy exclusiva. Se puede decir que es la más exclusiva de la ciudad, ya que junta tres conceptos, que es la barbería, el bar y el restaurante. Yo inicié en el mundo de la barbería hace siete años. Realmente, pues, mi madre es estilista, me gustaba mucho lo que hacía, quise seguir sus pasos y ahora, pues, la barbería me mostró un camino muy bonito. La barbería empieza como un hobby o como un escampadero y se convierte para mí en una empresa. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho estar en las sillas del club, pues, ya que me desestreso, siento que me desconecto, pues, de la realidad. Me gustan los masajes que me hacen. Obviamente, pues, acá incluimos en cada servicio un masaje de relajación facial y una bebida de preferencia. Barbas exclusivas, tenemos cortes de cabello premium, también el corte del club o el servicio del club como tal es un servicio VIP. Incluye una barba con toalla caliente, vaporosón o frío y caliente. También tenemos el corte, incluye la mascarilla, masaje facial, mascarilla de colágeno, puntos negros. Tenemos el restaurante, tenemos el bar. La idea es que te motiles, te cortes el cabello, bajes, tomas una cerveza y te comas un sándwich, una hamburguesa. No, pues, qué delicia. Vamos, Paesa. Tienen que invitarme a ese lugar maravilloso, se ve increíble. Bueno, y hoy vamos a tener una chica, Nicole Dier, bienvenida. Hola. Bueno, hola, Nicole. Nicole, tú eres multidisciplinaria, cantante, modelo, bailarina, mejor dicho, todo. Así es. ¿Cuándo empiezas tú con tu carrera? Empecé hace cuatro años, estaba estudiando negocios internacionales y presentando televisión en Televisa México. Sí. Y me dediqué a la música, me di cuenta que lo mío era la música, así que regresé a Medellín y empecé a estudiar. ¿Y por qué ese chip? ¿Por qué de pronto estabas en realizaciones, no sé qué, en otro tipo de cosas y de pronto, pum, llega la música? Porque yo entré al modelaje a los ocho años, toda mi vida me dediqué al modelaje, a la televisión, se me presentó la oportunidad de quedarme en Televisa México presentando noticias también, pero ya venía trabajando en mi música y decidí regresarme y vivir lo que realmente sentía, hacer lo que realmente quería y era la música, así que cancelé y me devolví para Medellín. Medellín es la cuna de la música, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va el proceso en este tema? Bueno, en este momento estoy súper feliz, acabo de sacar hace dos semanas una canción, Cómplices Remix, ya hay tres canciones ahora en la calle y estoy trabajando súper juiciosa en todos los géneros nuevos que vienen. ¿Cómo se hace para promocionar la música, para que la música empiece a sonar en diferentes lugares, en diferentes plataformas? Bueno, ahora todo es el medio digital, entonces ya mis canciones están en todas las plataformas digitales y pronto estaré haciendo una gira de medios por Perú y también en televisión y unos shows en Bogotá. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que haces, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo lo defines? Una mujer versátil, antes de ser modelo, antes de ser cantante, soy auténtica y bueno, lo más importante es sentirse cómodo con quien uno es, así que eso es. ¿Redes sociales? Nicole Dier, en YouTube o en todas las plataformas digitales me pueden encontrar y también escuchen Cómplices Remix que está nueva en la calle en este momento. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y ustedes sigan conectados con toda la programación de Tele Medellín, aquí te ves. Recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.